Gracias. Tus primeras palabras al llegar. Bueno, estoy muy contenta del llegado y espero que voy a una buena vacación porque la necesito. ¿No vas a participar en la final mundial? No, preferí que es el descanso. Háblame un poquito del mundial. ¿Qué pasó en el mundial? ¿Siempre estabas segura de esa medalla? Bueno, de que estabas segura, estabas segura porque sabía que este año el triple no era fuerte, estaba un poco... ¿No fue la campeona olímpica? ¿Eh? ¿No participó? No, no participó, pero sabía que si participara tampoco me iba a ganar porque venía con una espina, que tú sabes. ¿La medalla de plata para Mabel, qué significó para ti? Bueno, significó una cosa muy grande porque hace muchos años que no se cogía dos medallas en el triple y más en Cuba, que eso es un orgullo de tener una compañera que entrenaba siempre con varones y ahora que entreno con ella me sentó bien. Y estoy muy contenta de que haya salido... Éxito. Éxito, gracias.